Nuestro proyecto se llama MULEN, básicamente es desarrollar un robot educativo para las secundarias, por ahora por las secundarias, más adelante se va a ver si para un nivel primario también. Básicamente es para que los chicos aprendan a programar en las secundarias y fomentar la entrada a carreras de nuestro tipo, que son de computación o ingeniería incluso también. ¿Qué te parece esta nueva modalidad implementada desde el año anterior de la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Secretaría de Extensión, de justamente llamar a estos nuevos emprendedores para nuevas vocaciones y futuras disciplinas que se aborden en el ámbito de las cinco facultades que tiene nuestra Casa de Estudio? La verdad que me parece que está muy bueno porque uno a veces tiene ideas y no siempre cuenta con el dinero para llevarlas a cabo y aparte uno no siempre tiene la capacitación también para llevarlas a cabo y está muy bien que desde la universidad te puedan brindar eso, que uno por ahí tampoco sabe por dónde conseguirlo o digamos uno no viene ya preparado para todo eso y que de la universidad te lo brindan, la verdad que está muy bueno. ¿Cuántos son los integrantes del proyecto? Somos cuatro estudiantes, son dos coordinadores y Ariel que está digamos de coordinador general digamos. Te saliste seleccionado, a partir de ahora ¿qué es lo que sigue? Y bueno ahora empezar capacitaciones hasta el momento en que salga la resolución para empezar a trabajar y darle para adelante digamos.